Hoy, esta caída casi en picada del afecto que le puede tener la sociedad mexicana a su sistema político, hoy está nada más en el 19%, el más bajo de toda la región. No hay nadie que llegue, en donde el desprestigio de la llamada democracia llegue tan bajo. Entonces, John hace mucho énfasis en los movimientos de oposición del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, los de los 50, 60, 70, las elecciones del 88, que se tuvo que usar el fraude descarado, en los 90, el EZLN, los movimientos dentro de la propia UNAM, el Dios soy 132, Javier Sicilia, y el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, hasta llegar a Yotzinapa. Entonces, aquí John está usando esta dicotomía. Por un lado, la oligarquía. Por otro lado, un sentimiento social que a veces, a veces se muestra de manera clara en las calles, con punta y con violencia, pero más de las veces simplemente no hay apego al sistema, no hay lealtad al sistema, no hay identidad con el sistema. El sistema está por su lado y la sociedad va por el otro. Dice John que el esfuerzo de la oligarquía ha sido por convencer a esta opinión pública despegada, cínica frente al poder, en convencernos, en convertirlos a la mentalidad de clase media. Ponen mucho énfasis en los esfuerzos, a través de la televisión, sobre todo, pero no exclusivamente, de convencernos de que aunque se vea uno bien fregado, una clase media. Y que la clase media tiene un espacio distinto a conservar el sistema como es. Y eso se puede decir también de Estados Unidos. Es el modelo en donde hay un empobrecimiento, en donde hay una creciente diferenciación de la sociedad, pero sus líderes, Obama se refiere a la misma clase, casi nunca habla de los pobres, tal vez parecía...